Bueno, justamente recién fuera de cámara te decía yo vine con una empresa trabajando, como muchos llegarán acá a Maquena y alquilamos una casita acá, en una época difícil también y bueno, con el tiempo mi compañera se consiguió trabajo en Guido y Hispano y se quedó aquí, yo seguí camino por todo el país y volví acá hasta que una vez me dice compre un lote, no, yo no me quería quedar acá sino no era de acá, el tema es que bueno, ya había comprado el lote y ya empezó la base de quedarse acá, así fue como llegué y bueno, poco tiempo después se complicó el país como nos pasa siempre y nos quedamos sin trabajo y ya me tuve que quedar acá ¿Cómo vengo yo con el sonido? Porque yo siempre estuve en la electrónica metido en la electrónica, me hacía mis propios equipos y cuando alquilé la señora donde yo alquilaba y si usted que tiene equipo no me haría el favor de colocarme música para un cumpleaños, qué sé yo bueno, estaba difícil la situación sin trabajo así que bueno, no hay problema, adelante y ahí es donde cuando yo conozco a Palmaceda, el pajarito ah, pajarito, sí porque voy a armar el equipo y me encuentro que había un equipo ahí segundo después llega pajarito y bueno, me dice, mirá, yo siempre tengo los equipos acá si querés te los corro, no, no me molestan, dejarlos ahí así que así empezó el tema en el Centro Torres, en esa época oscuro me acuerdo de eso ¿Cuánto tiempo de esto te acordás? ¿Cuántos años, Antonio? y hace 32 años 32 años, vos venías de Mendoza yo, o sea, venía de Mendoza pero yo trabajaba en Buenos Aires claro, andabas por todo el país y andaba por todo el país así que así fue como llegué acá y de pronto por ahí pajarito me dice mirá, yo tengo mucha fiesta si querés te las paso a vos porque yo no quiero saber más nada con esto y así fue como empecé a meterme en el tema del sonido aquí y bueno, acá estoy todavía claro a pesar que seguí trabajando en empresas después cuando se compuso la situación sí, sí o sea, no es que vos viniste con el sonido sino que vos trabajabas en electrónica con una empresa exacto que hacía ese trabajo por ejemplo, a ver, que tiene que ver con la tecnología de algún pan por arreglar alguna antena sí, no, yo vine con una tecnología que en esa época era muy nueva con tecnología que medían las vías ferroviarias con láser en esa época con unas máquinas que hacían las mediciones y sacaban todo lo que se hace en la ruta, digamos, los baches lo hacía la máquina esa yo venía como técnico de ellos y bueno, y conocimiento de electrónica así que bueno, por eso me hacía mis equipos, eran caseros propios sí, sí, sí y muchos de los que aún tengo todavía son son propios, o sea, hechos por mí yo lo que recuerdo y te contaba recién casi en la misma época, 32 años que vos estás con el tema del sonido nosotros, la mayoría de quienes estamos en radio 30, 31 años más o menos que dice que todos somos nuevos en esto exacto, sí uno que recién subió a un escenario a presentar siempre te veíamos y los músicos te exigían, ¿no? sí, en esa época, sí en esa época, es más, ahora también pero, bueno, en esa época se introducía mucho la tecnología y se veía en televisión sí, sí entonces, como querían los muchachos, querían hacer lo mismo querían tener un micrófono cada uno sí, sí, sí querían tener un monitor cada uno y uno recién estaba arrancando y le costaba sí, sí le costaba esa situación ahí y bueno, y exigían y toda esa presión quizás te llevó a que comenzases a armar una pequeña empresa una pequeña pyme porque tuviste mucho trabajo estás en todos los eventos especialmente aquí, inclusive afuera también, ¿no? sí, sí, estuve mucho aunque ya me estoy retirando de a poco pero durante, creo que 30 años que lo iba a festejar en algún momento la plaza el 25 de mayo ha sido prácticamente siempre para mí sí, sí muy pocas veces creo que vino alguna otra empresa de Río Cuarto bueno, de acá el único yo siempre lo seguís haciendo hasta ahora sí este año, bueno por la remodelación de la plaza no se pudo no se pudo hacer, ¿no? bueno, sabemos que estás recorriendo el país bueno, hoy ya estás asentado aquí en Vicuña Maquena sí, bueno, te contaba hace rato una situación de la empresa que tuvo que dejar de trabajar para el gobierno para el gobierno hace 13 años y medio quizá me tuve que venir porque quedamos unos cuantos afuera 400 personas afuera 422 personas quedamos afuera de esa empresa que los castigados fuimos nosotros porque el empresario sigue siendo sí, sigue siendo empresario empresario y no le pasó nada y sigue trabajando pero los que pagan el pato siempre son los de abajo sí, exacto eso es así quizá el empresario metiendo un poco de presión te largo la gente de la calle y vemos qué pasa y no no hubo aparentemente no hubo marcha atrás con el tema casi como que se repite aquella historia que me contaba al comienzo cuando van cambiando los gobiernos depende quién entre es que el empresario arregle o no porque se está hablando de trabajo no hay otra cosa sí, sí, es cierto eso porque a veces nos pasa a nosotros nomás que por ahí somos amigos de alguien y por ahí se enojan con uno me imagino en esos en esos ambientes en esos ambientes más complicados que se pelean por más por plata nosotros por ahí nada vos ya estás con la jubilación estás a punto no todavía me faltan como cuatro años cinco años todavía y esa es la mayor bronca que uno le da es decir justo ahora me vengo a quedar sin los grandes aportes que venía haciendo me venía aportando como un profesional era mucho y bueno y ahora estoy como un monotributista trabajando para mantener eso y bueno esperemos cuando me toque y por qué querés dejar los equipos digo la tecnología porque además después ya vamos a hablar un poco de los cambios tecnológicos que has tenido vos como decías comenzate haciendo tus propios equipos los micrófonos que se compraban las cajas los graves los medios los agudos bueno todo eso que se te exigían digo por qué ya no tenés y una y una porque prácticamente yo trabajo siempre solo vos viste que siempre tenés que buscar gente por ahí los pibes que yo tuve uno está trabajando lejos y el otro no le gusta mucho así que prácticamente no no tengo ayuda y hacer un pibe para eso no puedo porque voy a tener que tener eventos seguidos yo estaba en Buenos Aires no podía tener eventos seguidos así que fue imposible para mí hacer una base con chicos de acá así que y tampoco es fácil por ahí los chicos dicen si yo te voy a ayudar pero bueno yo quiero manejar la consola y es muy difícil manejar una consola no es tan fácil como parece en vivo es muy difícil por ahí una consola de DJ es más fácil pero una consola de audio donde tenés que tener un montón de parámetros más o menos equilibrado es difícil si si por ahí a veces los jóvenes sin desmerecer el trabajo de los jóvenes pero bueno poner música no digo que cualquiera pone música pero vos ponés música vas intercambiando los temas como decían los engantes como se llamaba antes hoy tenés DJ ahí trabajando si computadora antes había que hacer yo lo hice con las bandejas viejas las bandejas de disco de vinilo en donde uno tenía que ir buscando los los golpes metiendo un tema con otro y era difícil pero bueno a mí que tenés bueno oído porque a mí también me tocó hacer eso también vos sabrás que todos los géneros tienen su ritmo entonces vos tenías que tener conocimiento de todos los ritmos para llegar a enganchar un rock nacional con un cuarteto en qué momento una vez siempre lo cuento se me ocurrió a mí cubrir en vivo con la radio una expo que organizaba en aquel tiempo el IPEM el IPEM número 65 y yo recuerdo que el director de la radio en ese momento Luis Cuence te habló a vos porque vos estabas de sonido en la expo en Cruz San Martín y yo recuerdo que se tiró un cable por los fondos de la radio en la casa de Lorenzo Gómez por abajo de la tierra digamos por la vereda que fue hasta así ahí transmitimos todo ¿cómo hiciste esa vez? yo no me acuerdo bueno pero lo habremos hecho respetando viernes sábado y domingo inclusive los programas salían de ahí yo tengo foto porque hicimos una cabina te debes acordar una cabina contra lo que son los baños una cabina así con ventanales donde la gente podía ver quiénes estábamos trabajando allí pero lo que a mí me llamaba la atención es que yo cuando salía de la radio salía de la radio pero cuando tenía que vender y hablar para la expo se escuchaba ahí solamente y solamente vos sabías que en qué momento ibas vos y bueno sí yo no me acuerdo bien de eso pero bueno debemos haber 82 82 92 perdón 92 ahora sí 82 no 82 92 fue tengo la foto y todo eso no me acuerdo como hicimos pero bueno si vos no no sí es así hay registro de eso lo cubrimos completo los programas de la radio el único programa que no salió fue el de Rubén Gaitán porque Rubén que hacía el programa de Cuarteto en ese tiempo transmitía los partidos creo que en la liga de la Bulache y no pudo hacerlo pero después Juan Carlos Ponce salía de ahí yo salía a la mañana con Gabriel Espinosa que era en un momento una locutora que trabajaba y salimos de ahí pero bueno qué recuerdos tenés en estos 32 años Antonio como familia como bueno haber llegado inmigrante digamos así no recuerdos buenos todos yo aquí gracias no sé a Dios no tengo enemigos todos son recuerdos buenos fui un tipo que siempre estuvo más bien alejado de cámara de micrófono aunque yo soy el que los ponía pero viste no todos los recuerdos para mí son muy buenos ¿y por qué te decíamos Lera en ese momento? porque en realidad Lera era mi taller que iba a hacer en Mendoza que se llamaba laboratorio electrónico de radio y audio yo en esa época pensaba que iba a fabricar equipos de radio de audio y hice unos cuantos por supuesto hice es más hay equipos funcionando todavía tengo ese orgullo de decirlo y bueno entonces había quedado laboratorio electrónico de radio y audio y eso se lo había puesto a los parlantes que fueron los que vieron acá en Maquena por eso Lera exacto poco tiempo después me entero que cerca en Levalle había un señor que era Lera que hacía sonido o sea no poco tiempo mucho tiempo después y era Lera también y no me dio otra opción que cambiar como es ahora que se llama Electrocom Electrocom claro que es el nombre de mi taller digamos electrónica electrónica y comunicaciones que en esa época ahora la tecnología cambió muchísimo Antonio en cuanto a sonido a lo que son llevar una consola para un para un evento por ejemplo ¿no? hoy antiguamente bueno todo era analógico hoy se ha pasado a digital por un tema de ser más fácil menores costos lo analógico hoy en día es muy caro tener una consola analógica es caro yo estuve dos enormes consolas hoy en día me arrepiento de haberla vendido porque la están pagando fortuna y la tecnología llegó que hoy una computadora una consola es una computadora vos viste que una computadora puede escribir puede hacer de todo entonces una consola hoy es una computadora que está metida ahí las consolas analógicas necesitaban equipos externos como que se yo por decirte delays muchos muchos equipos externos para hacer lo que hoy hace una consola analógica en algo más chico pero sigue siendo muy bueno lo analógico que lo sigue superando todavía la tecnología nueva hoy en día los grandes grupos del mundo siguen grabando en sistemas analógicos ah mira vos si si que DC que suena más lo podés manejar manualmente es claro es como si vos tuvieses que se yo una guitarra acústica hoy y una guitarra criolla no una guitarra digital nunca va a sonar como la como escucha nuestro oído que es analógico para la computadora si suena bien pero para el oído nuestro que es analógico no claro vos buscas el mismo el sonido que vos querés exacto exacto lo lográs a pesar de que las consolas son muy buenas la tecnología de digital ha logrado fabuloso hoy cosas muy chiquitas se logran grandes cosas pero la analogía de las consolas esas de hoy de antes sigue siendo buena muy buena Antonio bueno sé que hay mucho para contar pero ojalá con esta nota se pueda en algunos minutos no en minutos sino no sé si este año o el año que viene con tus propios equipos podamos festejar tus 30 y pico de años como sonidista aquí en Maquena porque has digamos hecho sonido a todos los músicos del pueblo a todos a todos y hemos tenido la suerte en mi caso como Rubén y otro más que hemos usado un micrófono haber trabajado y por ahí bueno gracias a Dios nunca hubo ninguna discusión de nada ojalá porque no nos juntemos para festejar juntos esto exacto yo lo había pensado en los 25 años que ya pasaron ya pasaron y bueno por un motivo u otro no se pudo hacer yo estamos hablando que hace cuatro años que casi que estoy sin el trabajo en Buenos Aires y durante ese año anterior es como que ya se sabía más o menos lo que iba a pasar entonces todo había que guardar digamos no gastar dinero o buscar la vuelta de que mirá que se viene la iba a cambiar el país 2015 ya se sabía que se iba a cambiar se iba a cambiar algo y que no no sabíamos que iba a pasar con nosotros fue una tortura para nosotros fue una tortura los que sufrimos que no sabíamos en ese año que iba a pasar porque no sabíamos que decir en la casa mirá me voy a quedar sin trabajo no vamos a poder hacer tal cosa y bueno este y pasó así que no se pudo festejar en esa época bueno ahora lo vamos a intentar de vuelta el año que viene y lo vamos te vamos a invitar después de octubre invitamos a todos los músicos o después de diciembre digamos sí sí sí